Y hoy un tema con música de Guillermo Barbieri y letra de Cadícamo, grabado en París en el año 31. Anclado en París. Tiro por la vida, derrante bohemio, estoy Buenos Aires, Anclado en París, cubierto de males, bandeado de apremios, de pocos bebés, de lejano país. Contemplo la nieve que cae grandamente desde mi ventana, que da el boulevard. Las luces rojizas, con tonos murientes, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que haces estar, ya van para diez años que me viste zarpar. Aquí en ese bombarde, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clavó su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corrientes? Soy Pache Peralta y tú mismo Arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calle se da en diagoral. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy barata, simpatia y sin fe. Quien sabe una noche, me encane la muerte y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que haces estar, ya van para diez años que me viste zarpar. Aquí en ese bombarde, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clavó su puñal. Un beso enorme. Bye bye.